Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Mancarena y hoy les voy a estar mostrando mi TBR de la Rainbow Thon La Rainbow Thon es una readathon creada por Kayla de Bookadoodles, Jillian de Bookish and Nerdy, Laney de Ginger Reads Laney y Riley de Riley Marie Empieza el día de hoy y termina el 14 de febrero Y la readathon se trata de leer un libro cuya espina, cuyo lomo, sea de un color del arco iris Los colores son rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta El índigo no cuenta porque siempre trae un montón de problemas el índigo También se pueden combinar dos colores en alguna de las espinas de los libros Así que les voy a estar mostrando, yo voy a tratar de leer 5 libros durante esta semana De lo cual no creo que pueda serlo, pero por lo menos voy a tratar de leer uno Y se los voy a pasar a mostrar El primer libro que tengo es Scarlet de Marie Zemeier, cuya espina tiene el color rojo y violeta Para el naranja tengo Enders de Lisa Price, que es el segundo libro de la duología Starters Para el amarillo tengo Lexicon de Max Perry Este libro se trata sobre unos adolescentes que entran a una academia que les enseña a persuadir, a manipular gente, a ese tipo de cosas Todo relacionado con el uso de palabras, o sea, manipulan a través de las palabras, las usan como armas Así que va a estar muy bueno Para el verde tengo El hombre ilustrado de Ray Bradbury, que es el libro que estoy actualmente leyendo para la maratón de lectura, como pueden ver Y por último, para el azul, tengo Starters de Lisa Price, que es el primer libro de la duología Starters Y esta duología se trata sobre un mundo en el que existe una compañía donde los elders, los grandes, los ancianos Alquilan los cuerpos de los jóvenes Y para seguir siendo jóvenes Y no sé cómo será esta duología, no he escuchado muchas cosas sobre estos libros Pero espero que me gusten Y estos son los libros que espero leer durante la maratón de lectura No voy a poder leer ni uno o dos de estos, pero por lo menos voy a tratar de hacer el esfuerzo Y no se olviden de darle like y comentarme lo que quieran en los comentarios Y los veo en el próximo video Bye!